Está con nosotros el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Duarte, el licenciado Rildami Rodríguez. Bienvenido a Meridiano Interactivo. Muchas gracias por tu invitación. Para mí es un inmenso placer estar contigo en esta tarde. Rildami, ¿cómo ha sido a nivel de la justicia el año 2022? Tú sabes que para responder esa pregunta debemos aclarar que esa percepción es media subjetiva porque hablar del desarrollo de la justicia en la República Dominicana y en la provincia de Duarte todo va a depender de la percepción en cuanto a la valoración de un caso específico que una persona ha estado involucrado, no así a los sometimientos, a las persecuciones, sino a las respuestas efectivas que han tenido los procesos en el transcurso del año 2022. Entendemos que la justicia dominicana aún tiene muchos retos que alcanzar la investigación, la persecución y el sometimiento, aunque han sometido a muchas personas, pero el resultado no ha sido el esperado por la ciudadanía. Es lamentable que todavía en este milenio nosotros no tenemos, no contamos con las herramientas de investigación y de persecución que den al traste de una sentencia donde se haga justicia y donde el ciudadano se sienta bien con el desarrollo de la justicia dominicana. ¿Cómo entiendes que se ha manejado la investigación en los diferentes procesos del Distrito Judicial Duarte que en este caso te corresponde visualizar diariamente en tu ejercicio profesional? ¿Qué diríamos nosotros de los procesos investigativos de las diferentes etapas del proceso penal? Tú sabes que yo me he caracterizado porque critico mucho al Ministerio Público en cuanto a la pésima investigación que hacen los procesos y que se han enfocado más al populismo penal a ofrecerles declaraciones a personas para desvirtuar la realidad. Señores, la investigación nos radica en que se sometió a una persona y que conseguimos una prisión preventiva. La investigación efectiva es cuando a la justiciable, si es inocente, si es inocente, la investigación lo arroja y el Ministerio Público archiva el expediente y dice esa persona es inocente. Pero lamentablemente en la provincia de Duarte no hay una correcta investigación y las personas que están involucradas en los procesos realmente se sienten desprotegidos y es así porque no se investiga. Nosotros criticamos siempre al Ministerio Público y decimos que siempre están dando palos a ciegas. Te hago una interrupción a Irildan. El otro día en el programa hice un comentario y alguien me escribió por WhatsApp. Coincidía con este planteamiento y ahora que hace referencia a este mismo planteamiento. Y decía que en nuestro país el Ministerio Público apresa para investigar. En otros países del mundo se investiga para luego ejecutar una orden de arresto. Entonces, de ahí que siempre he dicho, categóricamente y responsablemente, vuelvo y lo repito, mientras se apele a expedientes débiles, mal instrumentados y con pocas pruebas demostrables ante un tribunal, continuará el conflicto en que los jueces son los culpables, más no el Ministerio Público que es quien se encarga de motorizar una investigación. Pero justamente en esa parte, el pronunciamiento de Miriam Germán hace algunos días, donde prácticamente le dio un boche mayúsculo a sus fiscales, que recientemente declararon criticando al accionar de los jueces. ¿Qué opinión te merece como Presidente del Colegio de Abogados? Sí. Esas declaraciones de la magistrada Germán, que se lo manifestó por un escrito, lo vemos algo idóneo, porque lamentablemente los ministerios subpúblicos se han convertido en personas de la farándula. A nosotros nos critican cuando decimos que tenemos una fiscal farandulera, pero que lamentablemente es así. El Ministerio Público, y yo he tenido casos, apresan a una persona y estando arrestado solicitan orden de arresto. Evidentemente que no importa que esa persona sea el culpable, que lo haya firmado una cámara, esa persona va para su casa, porque la prisión es ilegal. Y es por el asunto de que el Ministerio Público no investiga. Es mejor saber que una persona cometió un hecho, recoger las pruebas, solicitaron de arresto y someter a esa persona que el resultado va a ser diferente a que primero lo agarro y después investigo. Y es mejor que una persona esté en su casa y usted investigando para cuando usted lo aprecie, usted tenga un caso sólido y el juzgador, el juez, va a emitir una sentencia favorable y la ciudadanía se va a sentir satisfecha con eso. Bien, señora, agradecemos al licenciado Rildami Rodríguez del Colegio de Abogados de la provincia Duarte por la intervención en este programa Meridiano Interactivo, programa de fin de año, año 2022, para recibir el año 2023. Gracias, Rildami, para ti, por estar con nosotros. Gracias.